Mis logros este año me han tenido muy contenta ya que obtuve la medalla de plata en el mundial y bronce por equipo. También obtuve la medalla de plata en el Panamericano en este mes de diciembre y muy contenta por mis resultados, ya que es fruto de todo el sacrificio que he tenido en este largo tiempo de entrenamiento. ¿Esperabas este resultado? ¿Cómo fue la preparación a lo largo del año que te posibilitó agenciarte estos logros? La preparación fue bastante fuerte y realmente se esperaba una medalla, pero muy orgulloso de que haya sido la de plata. Ahora seguimos preparando para tener la medalla de oro próximamente. En ese mismo tema, para el 2023, ¿qué se avecina, qué eventos hay en cuanto al tiempo y qué otras proyecciones tiene para el próximo año? Bueno, en el próximo año hay varias competencias, pero hasta ahora no hay ninguna confirmada. Lo que sí tenemos son los Juegos Panamericanos del Deporte que son en diciembre, para los cuales estoy clasificada y vamos a empezar a prepararnos ahora para obtener un buen resultado. Bueno, felicidad por los logros de este año. Muchas gracias.